¡Suscríbete al canal! Que seas la mujer más feliz del mundo. Te deseo todo lo mejor, yo como madre. Te quiero mucho. Gracias, mami, yo también te quiero mucho. Yo quiero que ya no sufras, que seas feliz, que te vaya bien en la vida, porque tú eres una gran guerrera, una gran mujer, una gran persona. Eres especial. Te amo. Yo también te amo, mami. Yo también te amo, mami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! So in love, fighting against all odds, I know I'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Ever since then, we have been great friends and have done nothing but created amazing memories together. We have laughed, we have cried, but most importantly, we have supported each other through everything. You're my best friend, you're my best friend, and I could never replace you. Ready to you, I would like to say that Jessica is the happiest when she's standing by your side. And along with my best wishes, I also have some advice for you. One, she is always right. Two, she can never have enough shoes or curses. And three, a happy wife makes a happy life. Jessica, Jessica, de veras que resaltas en este salón y luces hermosa. Tuvo suerte Freddy en encontrar a una mujer como tú. Te quiero agradecer todo lo que has hecho por él y por hacer de él un hombre de bien. No sé cómo le hizo para conquistar a una mujer como tú. De todo corazón, te queremos mucho y de parte de la familia Pineda, bienvenida tú y toda tu familia a nuestra familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!